Hay unos cuantos eventos tanto de JavaScript como de React pero realmente mis favoritos son React Summit y GSNation. Aunque este año he asistido por primera vez al GSUS y me lo pasé genial, aprendí un montón y la verdad es que estuvo súper interesante. Y también hay muchos eventos que hace Netlify que también os los recomiendo.